Saludos, mi gente hermosa. Soy Daisy Ramos. Sé que me han extrañado mucho. Les agradezco su mensaje de preocupación porque en las últimas semanas no he podido publicar videos. Tengo enferma a mi mamá y la estoy cuidando y pues no me queda mucho tiempo para hacerlo. Pero hoy les tengo un video súper emocionante. Estuve de compras con mi amiga Damaris Quiñones de Damaris Big Center en Yauco y en Ponce en Puerto Rico y les voy a enseñar todo lo que compramos. Mi querida amiguita y yo, Damaris me facilita todos estos materiales para que yo pueda seguir haciendo estos videos. Son muchos los materiales, así que les recomiendo que vayan a buscar una tacita de café, un tecito, que se acomode y vamos, vamos a ver este video. Les recuerdo por favor que se suscriban al canal, like, share, dedito pulgar arriba y que Damaris solamente hace envíos a Puerto Rico y Estados Unidos y que la pueden conseguir en Damaris Big Center en Yauco y en Ponce en Puerto Rico. Lo primero que tengo por aquí son rondeles. Miren qué belleza de colores de diferentes rondeles. Estos son tamaño 4, toditos de cristal y hermoso. Tengo también por aquí unos vermelos o cristales dorados. Miren qué belleza, miren estos qué pequeñitos. Como les dije, todo esto lo pueden encontrar en Damaris. Tengo por aquí una variedad de cristales en estos colores, así como tornasoleados, hermosos, cuadrados, ovalados de diferentes colores. Todos me encantan. Los que llevan mucho tiempo conmigo en el canal. Saben que me fascinan las agatas y miren que las has de agatas espectaculares en diferentes colores. Tengo por aquí unas también en forma de corazón y son preciosas. Si te interesa alguno de estos materiales, busca a Damaris Quiñones, el Damaris Big Center en Facebook y ahí puedes hacerle la orden de cualquiera de las cosas que vimos aquí. Estos son más agatas de 8 milímetros. Me encantan facetadas de variedad de colores. Miren estas de 5, 4 milímetros. Hermosas, son preciosas, también facetadas. Tengo por aquí también variedad de bolitas. Tengo como unos arrocitos todos en cristal y miren estas, estas son bellísimas, son turquesas. Miren qué belleza de piedras, espectaculares. Me encantan. Unas gotitas de jagualite o turquesa estabilizada, monísimas. También tengo por aquí más agatas. Miren qué bellas. Estas de 10 milímetros, facetadas en diferentes tonalidades de naranja y estas pintadas que a mí me encantan también en 10 milímetros. Las que son amantes de las perlas, como yo vi este, este, pues, boche de diferentes perlas de diferentes colores y me quedé loca con ellos y Damaris me dijo llévatelos todos y qué belleza vamos a estar haciendo en los tutoriales con estas hermosas perlas. Por favor, les pido que me tengan un poco de paciencia porque, pues, por la enfermedad de mami no he podido subir videos, pero tan pronto esté mejor voy a poder hacerlo. Así que, por favor, colgala en sus oraciones. Aquí tengo más perlas. Estas son bien pequeñitas. Miren estos arrocitos, qué hermosos. Y estas de diferentes tonalidades, tamaños y colores. Y qué me dicen de estas ágatas impresionantes, 20, bonitas. Son como caladas en la misma ágata. Tienen unos diseños de flores. Espero que los puedan notar. Son bellísimas, enormes y preciosas. Estos cristales cuadrados en Damaris tienen variedad de cristales así grandes en diferentes formas y tamaños. También miren qué hermoso. Estos las quiero para hacer unos aretes de las motitas que se están utilizando, que son como triangulares. Son bellísimas. Ella tiene variedad de piezas en dorado y no se me cansen que todavía me falta más. Miren qué belleza de ágatas de 6 milímetros. También en diferentes tonalidades. Todas facetadas. Seguimos con perlas. A mí me fascinan las perlas de todos los tamaños. Tengo también por aquí más rondeles, pero en esta ocasión son súper, súper pequeñitos y de unos colores espectaculares. Miren qué belleza. Ella tiene mucho más variedad de colores de rondeles. Son hermosos. Y no terminamos. Miren qué hermosos estos mixtos de ágatas de 6 milímetros facetadas. Para las personas que les gusta trabajar con diferentes colores son un éxito porque ya vienen los mismos colores en una sola ristra. Y miren por aquí ya esto es lo último. Estas ristras de ágatas también facetadas de estos hermosos colores. Voy a estar haciendo una pulsera de estos colores tan preciosos. Espero este video les haya gustado. Por favor, denle like, dedito pulgar arriba, suscríbanse al canal y tengan a mi mamá y a mí en sus oraciones para que muy pronto podamos seguir subiendo videos. Si Dios así lo permite, para este próximo viernes les voy a publicar un nuevo video usando estos hermosos materiales. Gracias. Les dejo por aquí un círculo y algunos de los videos que he subido recientemente. Les recuerdo que tengo más de 200 videos en el canal que pueden estar por mucho tiempo viendo tutoriales y aprendiendo y que siempre contesto sus mensajes, dudas o preguntas. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.